¿Cómo está todo? Estamos preparando el material para el salto de la cintura. Tranquilo. Te vamos a ir contando todo lo que estamos haciendo. ¿Ahora vos estás alérgico a algún medicamento? ¿Tomas algún medicamento? ¿Toma el cual? No hay puesto de par. No hay que estar derecho y que estar torcida. Bueno, como quieran los derechos, por favor. Bueno. Abre una caja y se quiere decir que no hay nada. Bueno, que él está tomando la carne, ¿no? Exacto. Vamos a empezar desde... Bueno, estamos poniendo un poquito de anestesia ahora, los bonos de mi vida. Bueno, muy bien, ya dimos un punto. Vamos a dar otro. Ya estamos terminando. Vamos a hacer la curación. Y ya te vas a poder ir y te vamos a decir la medicación que vas a tomar. Bueno, muy bien. Vamos a hacer la curación. Muchas gracias. Vamos a hacer la curación.